El gobernador Silvano Arioles pidió responsabilidad en el regreso a la nueva normalidad y puntualizó que ella, empresarios y propietarios de establecimientos firmarán una carta compromiso para hacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene. Si no es un sector autorizado en esta etapa para reavir, no violentes la disposición oficial. Esta nueva etapa no significa que el COVID-19 desapareció o que esté controlado. Silvano Arioles le reiteró que el regreso de la nueva convivencia será con base a los indicadores y previos de junio a agosto. Michoacán logrará avanzar un 25 y 50 y llegar hasta un 75% en la apertura de sus actividades. También están prohibidas las manifestaciones y marchas. En este ciclo escolar no regresarán a clases presenciales los más de un millón trescientos mil estudiantes desde preescolar hasta universidad. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.